¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Judgment, y bueno Ya os he dicho en el anterior capítulo que esto lo iba a grabar de seguido Pero estaba la cabalgatita de los reyes Por aquí Así que he tenido que parar Pero bueno, ya han pasado y ahí Ya estamos aquí otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Pues esta vez nos vamos a venir a la historia principal Que ya toca otra vez Llevamos unos cuantos capitulitos haciendo Cosas secundarias y cititas y eso Pero bueno, es que me las tengo que ir quitando De hecho yo con las damas estoy bastante A gusto, o sea, me lo paso bien Con las de Nanami no tanto Con Yuko ya cambió un poco el tema, pero bueno Y luego ya os digo que en los comentarios Dejadmelo de Si haberle dicho que no tenía pareja va a influir en algo No sé, ya me he quedado rayado En fin, que me enrollo Vamos a seguir con la historia principal Que si recordáis Le habían disparado a Kaito Y estábamos metidos en un jardín bastante feo Habíamos ido con su Giura Al edificio abandonado este Donde creemos que lo tienen Así que a ver Creo que va a ser una de estas Mazmorrillas que yo les llamo ¿No? Donde entras y van pasando cosas Ojalá Porque solo hemos hecho una Y tengo ganas de otra Así que eso Vamos a ello Ya sabéis que si os gusta el vídeo Puedes dejar un like Y si no metas O suscribiros al canal Venga, hasta ahora Vale, gente Pues aquí ¿Eh? Alguien ha roto algo He escuchado un Prum Crinch, crotch Cristales reventados Vale, estamos de vida Finos, ¿no? Sí Esto me va a costar Otra vez llegar Tío, es que Antes no lo miraba tanto Por eso llegaba bien O sea, me daba la sensación De que avanzábamos mucho Ahora lo estoy bien a mirar Cuando gano 200 puntitos Y lo veo todo el rato ahí Y me siento mal Uy, uy, que es ese anuncio Ah, espinta labios Ya es que de este juego Me espero cualquier cosa, ¿eh? En fin Mensajes, es verdad Que nos habíamos quedado ahí A medias Esta, ya os digo Que no lo sé, tío Me ha rechazado dos veces seguidas Pero tengo otra vez lo de mandar ¿Seré otra vez un canso? Pues cuando toque seré Ya, Gamisan Perdona por haberte preocupado hoy Al menos Nos lo hemos pasado bien en la cita Salgamos otra vez un día de estos Vale ¿Te sientes mejor? Sí, gracias a ti Dime si te puedo ayudar en algo más, ¿vale? Te lo agradezco Pasar tiempo contigo me gusta Espero que podamos hacerlo más a menudo Y a Gamisan Opino igual A ver si a la desgracia le da por el volver A ver A ver Vale Ya vale Aunque me vuelva a escribir pa' cita Le diré que no, ¿eh? No os preocupéis Joder, qué pesadicos Uy, va, mierda He soltado el botón Porque no tenía No creía que le iba a dar Ya que este se ha muerto Eh, quiero probarlo De cubrirme Si me sube el ex ¿Me va subiendo? No, porque me está intentando coger, ¿no? Vale, nos hemos quedado en un bucle Si me suelto me coge Y si no Y no puedo esquivar ni hacer nada Vale, sí puedo, sí Payaso, ¿qué haces, hombre? Has gastado mi tiempo Que es muy valioso Y si me quedo así cubriéndome todo el rato Sería eterno ese bucle Yo creo que sí, ¿no? Joder, amane Yagami-san ¿Puedes quedar ahora? ¿Qué está pasando? Ahora no Bueno, sí, le digo que sí La dejo ahí, pero Nada en particular Solo quería verte Me pregunto qué ocurría Esto no es normal en ella Es que si le digo ahora En los buen momentos Esto cómo avanza también ¿Tengo que escribirle yo? ¿O le va a sentar mal? ¿O algo así? No lo sé Da igual La dejo ahí, claro Gracias ¿Dónde quedamos? Me siento mal por obligarte Así que ¿Por qué no me paso por tu oficina? Oh, ya empezamos a ir a la oficina Vale, ahí estaré Vale, pues tenemos aquí la cita O deberíamos tenerla Pero ahora mismo ya os digo que Ignorando total Eso es lo bueno de un videojuego, ¿no? Que no tienen en cuenta el tiempo Me puedo pegar 200.000 combates Y cosas por ahí Que no se va a mosquear la muchacha En la vida real Igual le das plantón y vamos No es que no la vuelvas a ver Es que igual te cuelgan Vale, Sugiura Volvemos aquí Hablamos Efectivamente Ahora sí Venga, gente Ahora nos ponemos serios, ¿eh? Que esto Son los tres payasos de siempre Tío Mira, te he hecho un turbo combo Y ahora voy a subir así ¿Por qué no te he dado? No sé, pero este se la lleva ¡Eh! A ver, tengo que probar Lo de cubrirme Estoy mirando las barras Vale, ahí me ha subido Un cachín Aunque creo que lo que me ha pegado Ha sido Sugiura, ¿eh? Pero bueno Mátalo, Sugiura Hombre, que te lo estoy dejando para ti Vaya Empezamos en el bucle Toma ¡Hostia, la de dentro de la cara! Lo ha dejado un muñeco Mira ¡Moc! Sí, sí Estaba en ello Estaba en ello Tranquilo Joder ¡Sensibilidad! ¡No! ¡Sensibilidad 300! No sé por qué en estos minijuegos Se pone tan sensible todo, tío Si fuera, no Como me toque hacer de los del alambre Voy a tener que sacar el ratón, ¿eh? Y no me hace ni puta gracia La verdad Bueno, sacar Que lo tengo ahí al lado Pero ya me entendéis Los Yakuzas de verdad Juegan con mando Y los detectives también ¡Eh! ¿Qué es este? Míralo ¡Qué cabrón! ¡Que va a desenvainar! ¡Hombre! ¡Eh! Ahora es un cuchillo Tío, que me peguen Mientras cojo a alguien Pero no me quiten O sea, que me quiten vida Pero no me desestabilicen Es un poco mierda Porque No sé, tío Da la sensación De que no me van a pegar ¿Sabes? Pero sí que lo hacen No, no Para atrás, no Pégale al de adelante Hombre Cuidado, cuidado Que se levanta con un fumado Subuyora Me estás molestando Más que ayudarme, tío No, pero esa puta mierda No Coño, que tengo Una barra de hierro Eso Coño, tengo una puta barra De estas, tío No me jodas ¿Y dónde está el carro? Cuidado Majima de la vida Vale, está muerto ya No veo nada Me está tapando una caja Buah Te voy a coger Como un Buah, eso no lo tendría Que haber hecho No lo tendría Que haber hecho Gente Y se va tú El flipao Pero bueno Quiero probar esto Que ponía Que tenía una ahí Junto a la pared O algo, ¿no? A ver Podría recargar mucho Esto cubriéndome Ahí va Que está vivo Bueno, ya no Mi abuela Eh, ¿debería comerme algo? Pues probablemente Sí, pero ¿no qué? No tengo nada, tío Para recuperarme Quitando esto Es que esto me cura muy poco Y esto también ¡Una puta mierda eso! Vaya Joder, tío Ahora tiene un fruto palo Sí, hombre Un palo, no Una naguinata, ¿no? O como se llame eso A ver No puedo coger el extintor Ni el foco este Buah Me ha reventado, gente He entrado en pánico Y he usado La furia exacta Eh, le he dado Dentro, tío Que no me puedo cubrir, tío Contra este Me va a matar Es que encima le pego Y no le muevo Y él a mí sí, tío Bien, hostia Bien No tengo una I No tengo una I Para hacerle Sí Porque no ha salido Vale Mira lo que me ha quitado, eh Y en medio del combo, tío Este es duro Este es duro, eh Hijo puta, eh Y se va No le hago heridas Ni le hago nada, tío Y él me está poniendo hasta arriba Se me pillo esto, tú ¿Puedo correr? Sí Pero no puedo abrir la puerta Te me dejas moverme, pues Ya es difícil moverse Como no sé qué ponía, ¿no? Bueno, me voy a tomar una de estas, gente Tampoco estoy yo aquí Para tirar cohetes, eh Mierda, está cerrada Tendré que usar una guancia Joder, tengo que darme prisa A ver si sabes que está cerrada ¿Para qué pruebas? Y haga mi hostia No puedo fallar Con mi supersensibilidad Porque voy a tardar mucho Mejor lento y seguro, ¿no? No, esta está muy arriba, tío Vale No ha venido nadie Eso está bien Bueno, hay un tío de pistola No, pero apunta hacia él, hombre Dale, subió Eso es No Pero subió ¿Eres idiota o qué? Más vale que haya llegado Pero me estaba quitando a mi rehén El hijo de puta Este se cree Eddie el del Tekken O algo Casi me he pegado un puto tiro Lo ha quitado el rehén Al que tenía dos veces El cabrón Muy bien Apilan un montón de cajas De cajas No sé para qué lo cojo Porque no puedo pasar Por las puertas Ya podrían En el Yakuza, tío Te dejaban por aquí curaciones A veces, tío En el cero Ya podrían dejarte alguna Y se vuelve a pirar, tío Otra de los mismos No, este tiene una navaja Joder Ya la ha soltado, tío No podía cogerlo Toma No le voy a gastar el eso Dame comida, hostia O algo Vale, me pongo así Porque estará aquí, ¿no? Ah, bueno, pero si hay gente Ahora sí que tiene la espada Por fin No, no Es una pistola Buah, increíble Hijo de puta No sé si ha fallado Porque he hecho la furia Justo por el momento ¿Justo? Buah, pero ya se me ha acabado Y me ha pegado un tiraco No, con esto me pongo hasta arriba Pero Tío, eso de los disparos Es una mierda Tengo que mantenerlo ocupado ¿Qué dices, tío? ¿Me va a volver a disparar? Ese me ha dado Falsísimo Falsísimo Ese que me ha dado, tío Los demás no te digo que no Pero ese último Hijo de puta No funciona Si me estás Me estás reventando Me voy a tomar uno de los pequeños Porque los grandes son mejores Y no los necesito ahora mismo Y tú, tío No tienes hasta los cojones también Estás más molestando Que haciendo La verdad A veces se me mete por medio, tío Y otra vez Pero si las tienes al lado, cabrón No sé qué pasa si no enciendes las luces ¿Será hijo de puta este que me ha pegado? Que te meta con una silla así, chaval Tiene que doler Mira, pam Con toda mi alma De abajo a arriba No, al revés De arriba a abajo No hay nada, ¿no? Vale, pasamos por el sitio estrecho ¿Me van a tener alguna trampa por aquí o algo? Vale, aquí hay gentuza Ahí va, que no es por aquí, ¿no? No Vale, uno a la mierda Es que claro Si tengo barras de X Les voy a hacer todo el rato el X No mola Me refiero Si voy así corriendo Y le hago el I Siempre les voy a hacer esto Y no les pego la patada guapa Bueno, eso no sé a dónde lo he tirado Pero bueno, da igual Hostia, su rigura ¿En serio que ahora bajas? Ya decía yo que estaba peleando muy bien Solo me molesta, tío Vale Ya está aquí el cancillo El que no te ríes eres tú Que te he partido la cara tres veces ya, cabrón Con un cuchillo, con un palo Y con una puta escopeta Vale, que le quitamos bastante vida a todos, ¿no? Por no decir que casi los matamos Perfecto Perfecto Va por el puto Deja de hacer el Spiderman Anda ¿Otra vez? Odio este minijuego y el otro Por la sensibilidad, ¿eh? No por otra cosa Pero... Uno o dos están bien Este ya tres Como me hagan más Me cago en todo Pero bueno Por lo menos me están metiendo De los de la ganzúa Y no los del puto alambre Vale ¿Va a sacar su espada ahí de una vez o qué? ¿No es su arma como... El principal O la que mejor maneja O algo así Tiene en la punta algo, ¿eh? Vale Dos bastones ¿Qué ha pasado? Se me sube bastante la barra X, ¿no? Parece Nada, no le... No lo desestabilizo, tío Si le está pegando también No es justo Puma, lo ha roto Sí, venga ¿Y de dónde la ha puesto? Si fuera una hoja pequeña Podría decir que sale del mango Pero eso, ¿no? ¿Te lo comes otra vez? Mierda Vale He acabado el combo Menos mal No He esquivado y me he metido En su... En su trayectoria, tío No Esto no es bueno Me puede calentar Buah, más vale que no me ha calentado más Mierda Lo hago otra vez Mierda Bueno, estamos los dos en modo roto Así que, bueno No me ha quitado vida Mucha No ha estado mal Pero me ha quitado, ¿eh? Me ha quitado Y lo hemos dejado ahí Como muñeco Como muñeco Ala, tío Pobre Kaito Vale, lo han curado Sí, pero igual está La mierda Eh, se lo estaba haciendo Qué grande es Kaito Ah, ya me he acercado Venga, con esos dos hostias Deberías estar en el suelo Reventado Buah, hay que hacerlo rápido, ¿eh? Pero si te he calentado ya Todo morro, majo Vale, vamos a empezar tomándonos esto Ah, que no tengo barras Vamos, vamos, vamos No Bien, bien A ver, es un momento, ¿eh, gente? No, tío Se me ha alejado demasiado No, tío No, creía que no lo iba a pillar Y no lo he mantenido pulsado ¿Veis? Creía que iba a pasar algo así Gua, qué guapo, tío Muy yakichan, ¿eh? Buah, este te la comes No, esquiva Ha hecho, eh, rápido Vale, ahora nos rebotamos los golpes mutuamente No está mal ¡Eh! Lo tengo paralizado O sea, atontado Bien, bien Bien, bien Bien, bien Me ha roto la silla De una contra o algo, tío Creo que aquí muere, ¿no? Si no moría Si no moría Iba a usar la furia X Pero sí, sí que muere Es que ese combo es muy bueno Gua, te he puesto hasta arriba, majo Yagami-san ¿Estás terminado? Sugiura ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te ayudame? ¿Kaito-san ¿Qué es lo que se ve? Solo un golpe Solo un golpe ¿Estás un golpe? Sí Cogelo ya, coño ¿Qué haces? Soto y venga Tomateあるから Bien, bien Ya te digo ¡Suscríbete al canal! Esto va a ser bueno La verdad es que no tenía pinta ¿Vale? 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 No sé cómo va a terminar esto Hoy no me fío mucho de que el viejo tenga la pistola No porque nos vaya a traicionar Sino porque... No sé si yo esta... Si el hamur este se da la vuelta rápido Igual le mete un kate No, no lo sé Espero que no nos traicione el abuelo, eh ¡Míralo! Bigotillos Os No hay palabras que se le damos a la palabra. Siolya, quiero que me ayude a la palabra de monstruo de monstruo. ¿Quieres que te daré un poco de que te pierda? ¿Qué es lo que te da? Yo también tengo que hacer trabajo de Kajihira. ¿No te lo haré? ¡No te lo haré! Más y no ya la mía Oré o maya con la edad y a la de la carrera de la carrera y a la edad Y ya está la sois o saquí ni caí saせてもらおうが An toki wa Saki ni anta la gama fuyo sarau toしたんじゃなかったが Teこと de Oré wa anta ni kashi mo cari mo na yu Chiará na Unaそのかわり Hitoつじょうけんがある Jょうけん Soっちな話がすんだら Hamuraはおれらによこせや いいよ Joroconde Sasugaにここじゃ Carriてきたねこ T'as jodido amigo Hamura Antaのそんなかを始めてみたい Uruce Vale hemos terminado el capítulo 10 pues Pero vamos a seguir gente A ver Llamada a escena Anteriormente Toon Adodec nine No chintai jikiken Sonura de aaiyaku suru Myala Estrella Siso he chikade ite iku ya gemi ni shakke raedut wa n'awa Está guapísima la pelea contra este, las escenas. Capítulo 11. Llamada a escena. Eso significa que va a aparecer alguien en escena, el topo, puede ser. No sé cuántos capítulos tiene el juego, ¿eh? ¡Ja! Puto bigotillos. Sí, sí. La primera vez que recurriste al caso del topo fue esto. O esto. Pues yo diría que es Emi. No creo que fuera Sono el que hizo esto. Pues entonces el otro. Esto no ha quedado bien. No queda bien cuando lo digas. Ponte firme. Entonces fue aquí. Con lo de Waku fue antes aunque esto. Yo creo que... Es que yo sinceramente lo que yo creo que ha pasado... Lo que pasa es que claro, está hablando de Hamura. Pero yo lo que creo que pasó fue que Waku lo mató el Shono este. Se asustó y pasó lo que pasó. Y que a estos... Aquí ya apareció el topo. No creo que fuera Sono el que entró aquí y apuñaló a esta tía. Igual sí, eh. Lo que pasa es que... No, 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 no. En cuanto a los números, hay que tener un buen trabajo. Y eso es lo que se ha hecho en el futuro. Es el primer matrimonio de Mogra. He 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 he. Parece que es lo que pasa. ¿Qué pasa? No, 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 no. Hablan de negocios ahí en medio. Vale. Vale, gente, vale, gente, vale. ¿Interroga? Pues interrogo. Este también es un poco... Eh... Majima, ¿no? Me refiero en cómo habla y tal, eh, no en el aspecto. Supongo que será por el acento ese, no lo sé. De Kansai o de no sé dónde han dicho. Pero bueno. A lo que vamos, gente... No sé si a emitir esa agua. Es que como sea Shono el que la apuñaló y todo, pero yo creo que ella recurrió al topo, eh, no lo sé. O ahora ya me echo a dudar, porque claro, si fue... Este lo conoce... No, pero es que pudieron conocerse antes el topo y Shono y luego a este, ¿no? No sé. ¿Por qué me pones salir? ¿Qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Para eso? ¡Para eso! ¡Ai os! ¡Man! ¡Vacate! 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 ¡No, vay! ¡Vacate! ¿¡Moglua es lo que sea? ¿Sale? ¿Es que hay que ser un ojín en alguno? ¿No, no, ¿no? No, no, no. 20 años y empezó siendo un confidente 2 años, vale pues a Emi se le ha cargoso así que el topo así que fue el topo quien inició todo el tema de los asesinatos 2 años, lo de Emi fue hace 3 entonces fue el sono, en serio ¿quién es el verdadero yakuza aquí? ¿Qué? 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 Vale, gente, una pequeña pausa o sea, a ver, entonces, claro a Emi tiras agua se la tuvo que cargar sono y ha dicho que empezó hace 2 años pero que su primero, o uno de sus primeros trabajos creo que ha dicho el primero fue lo del vicedirector este entonces empezó a matar solo hace 6 meses no sé y luego lo otro que quería comentar es que joder, hasta un caraculo como el hamura este que desde el principio está tocando los cojones y le tienes rabia luego te confiesa un poco por o sea, ves sus motivos, tío y eso es lo guay de los personajes cuando están bien escritos y así que joder, llegas hasta a empatizar un poco con él porque si tienes razón en el aspecto de que coño, si el líder de la familia Matsugane le ha estado diciendo que ese era su sueño y que es el sueño de alcanzar y el tío lo ha cogido como propio y ha empezado a también a trabajar a muerte por ese sueño que de repente pues eso veas al mal jefe que ya no veas cambiar también puedo llegar a entender que se sienta como frustrado o cabreado, ¿no? o sea, ¿entendéis a lo que me refiero? entonces, pues bueno llegas a empatizar un poco pero eso no quita que sea un caraculo ya veo así que había un intermediario que conectaba a la yakuza de Kamurocho con la ADDC ooooh ooooh No, 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 no. Y ahí es donde empiezan el clan Kyorei, ¿no? Buah, se le ha hecho el culo agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sonrisilla tiene? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buah, lo tiene cogido por los huevos. Lo tiene cogidísimo por las pelotillas, chaval. Buah, el ministro. ¿Qué es eso? 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 Bueno, todo muy bonito, pero aún no nos ha dicho quién es el topo, ¿eh? El instituto médico, esa es la organización que controla la ADDC. Ah, ¿qué es eso? 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 Buah Buah Voy a dejarlo aquí, gente Sé que es una mierda porque estamos metidos aquí Pero es que llevo ya 50 minutos Bueno, no, es que no quiero dejarlo aquí Quiero que por lo menos saliera a la calle O hacer algo, ¿sabes? O sea, acabar por lo menos la conversación ¿Por qué elegiste el clan Kyori para los experimentos? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? No. ¿Quién es el topo tío? ¿La prueba de que Hamura participó en el ataque del clan Kyo Reyes? Joder, pues cuando lo entregó. ¿Esto, no? ¿Puede que sea esto? No. Es que la prueba que él le demuestra es esta. Yo creo que es esto, no sé. ¿Quién es el topo, coño? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 Amigo Estaba celoso ¿Qué? 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 Se parece un poco a M vez ¿Qué? ¿Qué lleva? ¡Una bomba o algo! ¡Mierda! ¡Migotitos,دío! ¡No! ¡Vaya final! Ese es el topo Ah, pues no Si que se ha radicalizado, si, joder Vale, a ver No voy a poder guardar, tío Este capítulo se me hace el enorme Eh, 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 ojo Que si me dan la pierna me quema Durante esta batalla los enemigos atacan a Machugane en un intento por ayudar a Hamura Si salud de Machugane se agota, la partida terminará Vigila a tus alrededores y protege a Machugane Joder, esto es una mierda, tío Esto es una mierda porque estos tíos están muy cerca No, tío Pero dale a ese, hombre ¿Por qué se quedan como mirando? Mira, a menos que tienen bien de vida Vale Vale ¿Puedo coger esto? Sí No voy a andarme con hostias Voy a intentar pasar lo más rápido posible Tiraremos de mesas y de lo que haga falta Vale Tenemos muchas barras X, eso está bien ¡Eh! No era lo que quería, quería la mesa Pero bueno, me sirve Joder, pero dale, tío Que sigue vivo, tú Pero venga, hombre Que te he hecho el super puño de Goku Vale, lo bueno es que si corro Le saco un poco de distancia Me están quitando vida, eh Bueno, el que faltaba Si es solo me cambio de estilo de lucha Está muy cabreado esta vez Kojiro Ozaki Vale Vale, vamos a empezar ya ¿Qué coño me ha quitado vida? Es una locura esto No, le iba a hacer las patadidas ¡Hostia, el cabrón! Cuidado, cuidado, tú Sí, ven, hombre ¡Qué hijo de puta! Yo le he disparado en la pierna Por si acaso Vale, el psique no es muy grande Para escapar Tío No me gusta eso de que nos pegamos los dos Y ni yo ni él Nos vamos para atrás Y continúo Pero él me quita mucha vida No Esquiva Me quemo Bueno, no le puedo hacer ni ese combo Venga, hombre Ahora sí, ¿no? Me va a dar Uf, menos mal Toma, que mate la puta cabeza Se muere, se muere Buah, a este le tengo unas ganas Bueno Se prendió Pero este hijo de puta Siempre va en chubasquero ¿O qué? Se va a cargar a Hamura ¡No, jefe! ¡No, jefe! Es una máquina, primo Se lo carga Es implacable Sí, tú vete a por él Vete a por él ¡No, jefe! ¡No! ¿Verdad? Si me hubiera dicho, primero, que me hubiera dicho que me hubiera dicho. Me hubiera dicho. No es así. ¿Por qué me hubiera dicho? Cuando me hubiera dicho, me hubiera dicho. El hecho es... Yo... ¿Qué? Yo... No tengo nada que decirle. Yo... Yo... ...y me hechado. Pero... ...y no me hechado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No. No, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. No. No.